Bailen. ¿Cómo le hace el caballo, Samara? Tú también baila, Yana, y con Samara. ¿Cómo le hace? Eso, mi amor. Eso, le haces como el caballo, mi amor. Esas no las quites, Samara, así déjalas. Se pueden encontrar, pero si quieren llegar, pues sigan mis instrucciones directamente. Y tus objetivos, Sebastián, vas a lograr. Si yo pierdo la cama, podré ir a jugar. Si hago bien la tarea, podré ir a jugar. Si me acabo la sopa, seguro habrá más diversiones. ¡Claro! Todo se simplifica, si tú sigues las reglas, así que esperado, mi hija. Es mucho más sencillo, no me hagas y haces caso a tu madre. Aunque no siempre pintas, no se pude. Si tú sigues las reglas, que me merece. Si tú sigues las reglas, que me merece. Si tú sigues las reglas, que me merece. ¡Thank usted! ¡ погuantos las reglas, que me sumas! ¡Esilah, que me merece. ¡ ticket caro! ¡Gemacon o al becadro alamada! Con un tanto de algo. ¡Gem patentarra a mindo! ¡S чисlos! ¡S Sinos hay mas dejgodas! ¡Gem patentario! ¡Bravo!